Bueno, estamos aquí en la cocina con Mari, vamos a preparar una deliciosa torta de plátano maduro. Necesitamos 700 gramos de plátano maduro previamente rallado, luego 200 gramos de mantequilla, 125 gramos de queso, 3 huevos, 250 gramos de harina, una cucharada de polvo de hornear, una pizca de sal y una cucharada de vainilla. Bueno, ahora procedemos a rallar el queso, que son 225 gramos de queso previamente rallados para integrar luego los demás ingredientes. El queso, estamos agregando también ahorita los huevos, luego agregamos la harina y la mantequilla. Bueno, ya tenemos el plátano rallado, también el queso, le vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Seguidamente le vamos colocando la mitad de la mantequilla, luego le vamos agregando los huevos. Luego, procedemos a ir agregando la marina. Poco a poco también le agregamos el polvo de hornear, esto es para que la torta suma un poquito, no quede tan aplastada. Vamos agregando la harina, suavemente, porque la tenemos que pasar por un sedazo, para que si acaso ella tiene grumos, no vaya a dañar la torta. Entonces le vamos agregando poco a poco hasta que terminemos de agregarla todo. Ya agregada la harina, podemos proceder a revolver todo hasta que quede bien integrado. Vamos revolviendo ahora la harina hasta que esto quede bien integrado todos los ingredientes. Listo, ya tengo los ingredientes totalmente integrados acá. Toda la masa ya está lista para meterla al horno. Cuando tengo un horno mágico, este horno está previamente engrasado y también inhalinado. Entonces dentro de este horno voy a colocar la masa. Este horno lo puede colocar sobre la estufa a fuego lento, no le va a demorar sino 45 minutos. Bueno, procedemos a integrar la masa dentro del horno. Lo vamos agregando lentamente. Ya estando la masa dentro del horno mágico, procedemos a colocarle la tapa. Pero como este horno tiene unos orificios, hay que casarlos bien, que no queden tapados, sino que queden bien colocados para que por ahí respire la masa y no se loje. Entonces ahora sí, vamos a llevarla a la estufa a fuego lento. Bueno, voy a colocar el horno sobre la estufa a fuego lento para que la torta vaya cocinándose. Bueno, ya pasados los 45 minutos de estar la torta encima de la estufa, vamos a proceder a meterle un palillo para ver si sale seca. Entonces eso quiere decir que ya se puede voltear la seca. Seguidamente con un plato sostenemos la torta para poderla voltear y darle la forma incluida que pueda dorar por el otro lado. Porque como es el horno que no tiene gratinador por encima, les toca ayudarlo con un plato. La vamos a voltear y la vamos a volver a colocar en el horno para que se dore por este lado. Bueno, ahora la dejamos 5 minutos más para que dore por el otro lado, para que quede igual a esta que que no estamos mirando. Y así terminamos nuestro trabajo con esta hoja. Torpa de plátano. No. 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 No.